Amigos, otra vez gran revancha de los cubanos, este es un duelo de los cubanos mejorado, porque tenemos a José Ramón, señor, y Voltuzico en revancha. Uhhh, esto va a ser una partida interesante. Si? Si, si. Bueno, parece que Voltuzico empezó a conversar, eso es importante, cuando hay conversa, eso se fue. Eso es nuevo ahora, no? Si, es nueva, esos son lances nuevos, se ve que el hombre está buscando por internet los nuevos lances. Se está documentando. Se está documentando con el lance poderoso. Deja que hay que darlo, no? Bueno, sabes como se va eso, no? Porque hoy se fue. Pero, eso se tiene que ir, ya se fue. Ya se fue. Ya se fue. Esta película ya la he visto varias veces. Otra película que ya viste, vos sos muy adepto al cine. Si, me gustan las películas. No maestro. Papi? Ah si. Como que no? Como que no? No, 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 si no movió nada. Yo pensé que a veces movió el rey. Ah. Esa es una película de Haki. Me diste Haki me lo comí a ver fe? Sí. Porque eso es lo que gusta. Yo te digo era. Mirá, mirá, se ha empezado a putear a los cubanos. Dejamos hacer esta, para evitar problemas de juego. Por si las dudas. Es la pena que iba a hacerme. Hemos visto caballos cubanos, alfiles cubanos, pero las damas cubanas... No las hemos visto hoy. ¿También o no? Se comió la pinza, rocó así y se salta. Vamos a volar a motos modos, vaya, para que no... Ya está perdido. ¿Ya está perdido? Ya está perdido, le dijo. Se conversan los cubanos. Ya está perdido, le dijo. Ah, andás con... Andás con el casco. Así que por la pelusa te pusiste un casco. Se termina amigos esto. Ha sido una gran partida. Ah, no dejaste. Tampoco dejaste eso. No, no, no. Puedo permitir esas cosas. Esas cosas no se pueden... Sigue toqueteando. Un, no, no. Me pongo muy fuerte en decenas. Me pongo muy fuerte donde se... Se va fuerte. Buah. eso va ahí eso va ahí a querer cambiar de cambio ni de gobierno como dice el lomo nada sigue insistiendo nada nada algo hay que jugar algo hay que hacer algo hay que hacer acá bueno yo no sé lo que querés con eso activar las piezas activar las piezas bueno esto se va a decidir por la gran pirateada ya le voy avisando esto se termina ha sido igual Sauron una gran partida dura como refuerzo de baldosa vamos a defenderlo todo viste que Geraldi dijo ahora vengo y desapariciono si se fue para allá para el fio salió comiendo para mi que se va a buscar en la gargola esta entonces vamos a ver mira si defende lo tuyo si defende lo tuyo y se ríe y se ríe este monstruo ya tengo ventaja ya tengo ventaja ya tenes ventaja ya ganó mucha ventaja ya ganó vos? se acabó esta partida entonces? y vos juegas? y mete burros y revuelca y mirá no aguantó no aguantó no aguantó mirá mirá comió algo un pollo un pollo la gran pirateada amigos lo dijimos mirá mirá se cae todo acá si te falo que falo 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 portugués oh y ese caballo como llegó hasta ahí super caballo un super caballo volvieron los caballos cubanos oh oh y eso mirá 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 todo ha terminado se le cayó la aguja se nos va en un intento de piratear señor muy bien estos cinco lo pirateó horriblemente que bárbaro esto que bárbaro que bárbaro que bárbaro y eso Gracias.